Tiene 21 años, los días de su vida están contados, ella es Karen. ¿Tienes ganas de seguir viviendo? ¿Le vas a echar ganas? A los 14 años sale despedida de su casa por la madre alcohólica y le entra el alcoholismo y la prostitución. Se contagia de VIH y el alcoholismo, la cirrosis. Y ahora la cirrosis hepática le impide que pueda usar los retrovirales adecuadamente. Javier también está en la antesala de la muerte. Mi diagnóstico de VIH vino en 1985, cuando no había nada que hacer con quien me contagie falleció. Al mismo tiempo empecé a ver que en la comunidad lésbico-gay empezó a haber muchas bajas. Yo trabajaba dando clases en la escuela de teatro. Hoy por hoy doy dos o tres conciertos a la semana, produzco acá, eventos allá. Tengo mi tiempo para venirme a acompañar aquí a personas. Le da ánimo a personas como Leonel, que hasta hoy no logra aceptar su enfermedad. Se dedicó por años al narcomenudeo, robo y asaltos. Yo me enteré cuando yo llegué al reclusorio sur, ahí me gnosticaron, porque yo venía enfermo de la tuberculosis pulmonar. Y agarré los vicios, el alcohol, la marihuana, la cocaína, el activo. Lo que le pesa es que la muerte llegará por él, sin haberle pedido perdón a sus familiares. Yo me encuentro en una silla de ruedas, y pues no me puedo valer por mí mismo todavía. Pero si me pongo a pensar, les quisiera volver a ver, aunque sea una vez otra vez. ¿Es acerca de Dios? ¿Se hace arrepentido? Ah, no, pues sí. También hay que acordarse de vez en cuando del jefe. Y como ellos tres, muchos enfermos terminales acuden al albergue de México IAP en busca de cobijo y a aprender a vivir. Está ubicado en Santo Tomás, Ajusco, de la delegación Tlalpan. Recibe a pacientes con VIH y cáncer. No es nada fácil la vida para ellos en la calle. Yo no tuve que esperarme a que nadie me pusiera una etiqueta lastimosa y de estigma. Yo me daba lástima. Me marcan mucho los casos en que tenemos que ir por un enfermo a X lugar de provincia, que están encerrados en un cuarto de azotea, a donde les pasan la comida por abajo en una charolita. De este tipo de albergues hay solo tres en México. La Ermita, Árbol de la Vida y Casa de la Sal. Sus huéspedes casi siempre son enfermos abandonados. Los echaron de casa. Otros se dieron por desaparecidos o muertos. O simplemente no encontraron quien los cuide mientras llega la muerte. ¿Les pedirías perdón? ¿Les pedirías apoyo, compañía? Más que nada apoyo. Yo quiero que le des la mano al próximo que encuentres, porque nos hace mucha falta para levantarnos que nos den una mano, que nos den un abrazo. El sudor no te va a hacer nada. Historias como la de Karen, Javier y Lionel se replican por miles en nuestro país. Hay un cálculo, una estimación que dice que son 220 mil personas que viven con VIH, pero más del 60% no sabe que tiene el VIH. Y 88 mil murieron en las últimas tres décadas. Hoy en día, la ciencia y la medicina han avanzado para que los enfermos del VIH tengan una mejor calidad de vida. Donde la lucha continúa es en la prevención de infección del SIDA. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.